probar paneles de control no es para todo el mundo porque no todo el mundo tiene el tiempo para probar y las ganas de conocer diferentes paneles de control pero si vendría muy bien para vos que te gustaría conocer el funcionamiento de diferentes paneles para ir conociendo diferentes opciones antes de liarte con el proceso de instalación y puesta a punto bienvenida y bienvenido al episodio 675 de implementador wordpress y vps soy alex ábalos formador y especialista en servidores paneles de control para crear y administrar hosting vps y en este podcast te hablaré de wordpress de hosting vps de emprendimiento y del día a día al trabajar online en informática existe la máxima si funciona no se toca ni con un palo yo hay cosas que sí que me gusta tocar trastear travesear ver si se puede mejorar o ver si se puede sacar máximo provecho ya y hay otras que mejor ni las veo fijamente no vaya a hacer que dejen de funcionar por ejemplo el impresor cuando estás con prisas y te urge imprimir sólo para que te hagas un ejemplo muchos miembros de la comunidad suscriptores alumnos y clientes me han comentado muchas veces que cuando dan con el panel de control que les funciona ya no miran más opciones y esto es muy curioso porque no es un par de personas son muchos miembros de la comunidad muchos suscriptores alumnos y muchos clientes ya dieron con el panel ya ya dieron con el panel y ahora que ya dieron con este panel que les funciona ya no ven opciones como así vaya por ejemplo el que probó este acp y el panel cumplió con sus necesidades ya conoce todas las opciones ya sabe su funcionamiento ya sabe dónde está cada cosa para cambiar cada cosa para qué va a cambiar por ejemplo a plesk o porque va a cambiar a direct admin o porque va a cambiar a a panel si ya este acp cumple sus necesidades y es un panel que conoce esto mismo sucede con muchos usuarios por ejemplo que están trabajando con cpanel no porque sea la mejor opción no porque cumpla con sus necesidades simplemente porque ya están habituados es lo que conocen es lo que manejan y hay dios guarde no no ni se toca ni con un palo pues eso en ese punto lo que menos vamos a hacer es buscar otra opción ok es decir ya estás ahí pues lo menos que te vas a poner a hacer en tu vida tan ocupada es ir a buscar otras opciones lo mismo pasa por ejemplo cuando llegaste es de otros paneles de hosting compartido arrancado por ejemplo el panel cumple con todas tus expectativas entonces por qué te irías a probar el cloud page por qué te irías a probar server avatar si con run cloud tienes todo lo que necesitas y como lo necesitas y el panel te lo puedes de pie a pie en estos casos si estás bien si no tienes problemas si tiene todo en el panel en el que estás pues entonces sí efectivamente no hay por qué tocarlo bueno existe también digamos una alternativa que quizás sea igual de buena a lo que ya tenés y que tal vez posiblemente te aporte algo extra sólo para que te hagas una idea completa de este ejemplo estás con run cloud porque te irías a server avatar por ejemplo por ejemplo podría ser porque quieres administrar tus propias copias de seguridad quieres administrar tus propios backups run cloud te da la opción de administrar copias de seguridad de tus wordpress de tus webs pero estas copias se almacenan en los servidores de run cloud y ya y además tenés una capa gratuita pero está muy limitada en el caso de server avatar tenés una capa de pago en los servidores de ellos pero podés implementar copias en amazon s3 en wasabi en backblaze etcétera etcétera es decir que desde el propio panel podés crearte tus propias copias en tu propia nube en tu propio sitio externo entonces posiblemente ya en este caso la alternativa es igual de buena y te aporta algo extra ahora quedamos claros muy bien pero si vos sos de los míos que te gusta probar conocer trastear cacharrear obviamente creo pero como no me gusta dar todo por sentado te comento y yo creo que ya lo sabes pero de igual forma te lo comento porque para eso he venido en este episodio por ejemplo digital ocean marketplace tenés en digital ocean marketplace paneles de control y aplicaciones que puedes instalar en un click así en un click ya sea un drop list o es decir en un vps o en un clúster de kubernetes un detalle con el digital ocean marketplace que hay algunos paneles que se instalan pero que luego el propio instalador de digital ocean marketplace te da ciertas instrucciones que tenés que hacer activar copiar y pegar para que el panel quede 100% funcional pero te quiero recomendar una opción para instalar en un par de clics y que te queden los diferentes paneles como ples este a oc panel ya listos o sea para entrar poner usuario root contraseña y ya estás adentro esto lo puedes hacer en un proveedor que ya hemos hablado antes pero que como no tengo yo nada en producción con ellos posiblemente no te lo menciono con la frecuencia como te menciono es un proveedor de vps y cloud español tiene su propia infraestructura y ofrecen servicios los vps tienen una excelente relación calidad precio y como es natural en los proveedores cloud te cobran por hora el consumo aprovechando este cobran por hora claro la idea de ellos no es que probes la idea de ellos es que pongas en producción pero el episodio de hoy va de probar y clouding.io tiene a su disposición varias imágenes preinstaladas listas para usar es decir que en un par de clics vas a tener el panel de control ya listo para usar esto como te digo viene muy bien obviamente para poner en producción pero viene mucho mejor para probar conocer así lo pones en marcha muy pronto lo trasteas veces las opciones añadió un dominio creas una web eliminas el dominio eliminas la web creas certificados miras cómo va todo ves cacharreas y luego perfectamente puedes eliminar ese servidor sin problemas esto solo se hace en clouding.io no ples bien sabes es un gran referente y muchos proveedores te permiten desplegar un vps con ples listo para trabajar en un par de clics ya por ejemplo app cloud le das ples y ya te envía incluso los datos de acceso al propio ples una maravilla pero por si fuera poco ples también tiene su propio trial for free es decir su propia capa de prueba que puedes por 15 días perfectamente en los servidores de ples poner a punto en un par de clics y poderte a probar trastear y cacharrear con esto con el trial for free te ahorras incluso el gastar en el vps lo de probar paneles de control para vps o como bien sabrás o te imaginas para mí es parte de mi trabajo para conocer las ventajas ver las posibilidades y por supuesto para recomendar a los clientes que les pueda venir bien una opción o la otra pero para vos si te interesa probar e ir conociendo paneles y no complicarte con los procesos de instalación sino que ir con un par de clics es ideal tanto clouding.io app cloud digital ocean marketplace etc etc el objetivo de este episodio es que conozcas la posibilidad y aproveches el poder ir probando diferentes opciones sin complicarte con los procesos de instalación y bueno esto ha sido todo en este episodio te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en apple podcast ibox spotify y en toda aplicación de podcast si andas por ahí y me regalas una valoración estrellita reseña me gusta o un corazoncito verde yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con wordpress en su propio hosting vps si quieres aprender a crearte y mantener tu propio hosting vps en academia vps.com vas a tener todo lo necesario para aprender de cero y la suscripción te da acceso a todo el contenido premium a soporte y a mucho más si quieres aprovechar ya la potencia de rendimiento la calidad y seguridad de tener tus wordpress en tu propio servidor en alojamiento vps.com tenés la solución sin complicarte con la parte técnica porque de todo eso me encargo yo muchas gracias por escuchar el podcast continuamos en el siguiente episodio hasta entonces salud un saludo